Pero hay que seguir sosteniendo ese ritmo de crecimiento para que sigan precisamente ustedes colaborando. Yo les digo a todos ustedes gracias, Javier, cuenta con el apoyo, con el compromiso, agradecerle aquí a las diputadas y diputados presentes, muchas gracias por haber aprobado esta ley, esta ley que es muy importante de veras para la industria de la construcción, y cuenta con un servidor, para concluir la administración a tambor batiendo. Y aquí con Arturo, con Chita, todos los escutores, Javier, con...